Este sábado diecisiete de febrero, Ogdisco te invita para disfrutar del tercer fin de semana del mes del carnaval. Te esperamos con toda la energía de DJ Cristian González. Desde Moom, el dorado. Y te presentamos carnaval de los enamorados. Una noche diferente. Donde San Valentín y las máscaras nos van a llevar a divertirnos como nunca. Festeja tu cumpleaños. Busca tu foto en las redes sociales de Ogdisco. Busca tu entrada y viví con nosotros una noche completamente inolvidable. Porque Ogdisco te gusta. Porque Ogdisco te va a gustar cada vez más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.